Pues nada chicos, esta tarde nos acompaña Sergio Vela, que es actual director general de la empresa Peón Negro, que no solo es una tienda, sino que también es un club o una escuela de ajedrez en pleno centro de Barcelona. Y bueno, ahora nos contará un poco más el tema. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, ajetreado con los niños, que los acabo de soltar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, Sergio, cuéntanos, ¿tú cómo te has iniciado en el mundo del ajedrez? ¿A qué edad? ¿Y quién te enseñó a jugar al ajedrez? Yo aprendí a los cinco años de edad, me enseñó mi padre, bueno, como supo casi todo el mundo, ¿no? En su familia, pues, me enseñan a jugar y, bueno, fue a un ritmo bastante bueno, federado hasta los 16. Y luego lo dejé durante 25 años. Pero no como ahora, ¿no? Que puedes jugar online y tal, sino lo dejé radical, ¿no? No toqué una pieza de ajedrez en 25 años. Y luego volví a jugar. Vale. Oye, ¿y cuándo decidiste, de repente, pues, con ese parón, ¿no? Que tenías? Porque, ¿cuándo decidiste dedicarte al ajedrez como medio de vida, no? Porque no siempre te has dedicado a esto, ¿no? ¿No es cierto? No, no, no. Yo he estado 20... 20, 22 años en... Dedicado al mundo de la hostelería, en una multinacional de hostelería. Y, bueno, cuando me desvinculé de mi empresa actual, pues, dije, hombre, dicen que el que hace lo que le gusta no trabaja nunca más. Y, como no quería trabajar nunca más, pues, me dediqué... Una de las cosas que me gustaba era el ajedrez. Y había hecho mis pinitos como monitor y tal. Y... Y... Y quise... Quise probar... Probar a dedicarme a esto, ¿no? Y, bueno, de momento... Esto fue en el 2016 y, de momento, la verdad es que no me quejo. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces, de alguna manera, fundaste Peón Negro, ¿no? ¿Cómo surge el nombre? ¿De dónde viene Peón Negro? ¿Y a qué se dedica Peón Negro? Bueno, empezando por el nombre... Al final, el tema de Peón Negro es que seguramente es la pieza más denostada de... De... Del ajedrez, ¿no? Y... Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no le has puesto Dama Blanca? O, ¿no? O Rey Blanco, o algo así, ¿no? Que es como más... Que da como mejor, ¿no? Pero, bueno, el Peón es la única pieza que puede ser lo que quiera ser de mayor, ¿no? Y esto empezó como... Como un sueño, ¿no? Y éramos... Peoncitos negros, ¿no? Pero el Peón puede convertirse en lo que él quiera ser. Entonces, un poco el nombre viene por ahí, ¿no? Yo creo que es... Que el Peón es una de las piezas, pues que... La gente, sobre todo, que no... Que no practica este deporte, pues no está muy valorado, ¿no? Y al final todos sabemos que los Peones, al final, son los que te ganan las partidas. Y el nombre viene por ahí. Y respecto a lo que hacemos, bueno, pues nosotros, como empresa, nos dedicamos a vender material de ajedrez y hacer clases. Es decir, tenemos una escuela aquí al lado de la estación de Sanz y nos dedicamos a hacer clases. Tenemos tres aulas y, bueno, nuestra función es intentar llevar el mundo del ajedrez a cualquiera que quiera aprender y, bueno, a todos los niveles, ¿no? Paralelamente, pues claro, al final la gente que daba clases quiso competir y al final, pues se tuvo que fundar el club, que es, bueno, es una entidad hermana nuestra dedicada para que todo el mundo quede clases en peor negro o se pueda federar y cual competiciones y eso, ¿no? Ah, muy bien. Pues muy bien. Oye, ¿y tocáis el mundo online por algún casual o solamente es todo muy físico? ¿En online también lo tocáis? Sí, claro, claro. El online ha venido para quedarse y más hoy en día, como están las cosas, nosotros empezamos evidentemente a dar clases presenciales, pero al final, con todo esto de la pandemia, pues nos tuvimos que reconstruir, ¿no? Y ahora mismo todas las clases de adultos son lo que llamamos nosotros híbridas. Tú puedes venir a hacer la clase presencial o puedes conectarte online y estás haciendo la clase con los mismos compañeros, con el mismo maestro y la misma clase que cualquier otro. De hecho, funciona muy bien porque mucha gente, pues igual está de viaje por trabajo y tal y no puede venir presencialmente y se conecta online o personas pues que no están o les pía un poquito lejos. El hecho de venir a la clase aquí a Barcelona y lo que haces es, se conecta online. Pero el formato híbrido yo creo que es muy interesante en ajedrez porque al final todos estudiamos con un ordenador y de una manera online, ¿no? Ajedrez. Pero no solo el online funciona, tienes que también practicar en el tablero, ¿no? Pues la suma de las dos cosas es lo que hace que tu formación y tu, y lo que yo, bueno, bastante digo enseñarle al ojo a ver, es lo que te hace un poco progresar. Hoy en día el ajedrez sin el aspecto informático no se podría entender, ¿no? Oye, ¿y qué opinas? Bueno, aparte de las clases que evidentemente las hacemos híbridas, los niños no nos hemos atrevido a hacer el formato todavía, pero sí que tenemos clases solo online o solo presenciales. Y luego también hacemos particulares, bueno, como cualquiera puede hacer, en formato online, ¿no? Yo creo que es el formato que más, formativamente, que más nos encaja, ¿no? Todavía no nos hemos dedicado al tema vídeos, ¿no? Que ahora está como muy de moda, ¿no? El tema de hacer vídeos y tal, porque nos gusta más el trato tú a tú y que si tienes una duda la puedas consultar y creo que es como más interesante. No sé si te he respondido. Sí, no, totalmente, totalmente. Y dentro del mundo online, claro, yo, pues estamos ahora mismo haciendo una entrevista en streaming, ¿no? En abierto, en directo. Estas entrevistas son como las entrevistas que se pueden hacer, pues en el mundo de la televisión, evidentemente, pues no con tanta audiencia, pero con un elemento adicional que es el chat que está en vivo, aquí en medio, y que además se puede preguntar, participar, interactuar, ¿no? ¿Y qué opinas de tú del mundo de los streamers de ajedrez, no? ¿Crees que es una moda pasajera, que banaliza el juego o que es una buena labor para el ajedrez, ¿no? Que realmente, pues, va a hacer que esto sume. A ver, yo lo poco he visto, porque la verdad es que tampoco estoy muy metido por tiempo y tal, siempre que puedo, intento pincharme a tu programa y a algún streamer más, ¿no? Pero es fundamental, hoy en día las nuevas tecnologías es a lo que vamos y todo lo que sea llevar el ajedrez a cada una de las casas es muy interesante, muy entendido. Yo creo que también, bueno, dando contenido a esos programas, o sea, a esos programas hace que hace que, bueno, que el mundo, que toda la gente pueda entender realmente lo que es el ajedrez, ¿no? No solo los jugadores, los que ya nos dedicamos a ello, ¿no? Que también, sino a mucha gente, pues, que, bueno, le gusta jugar, se engancha un poquito con el tema del online y quiere ver, y quiere ver cosas nuevas, ¿no? Incluso con nuevos formatos, porque sí que es verdad que veo muchos streamers, ¿no? Que, o muchos titulados, ¿no? Que juegan muchas partidas y las van comentando, y eso está muy bien, ¿no? El típico, en Akamura, por ejemplo, bueno, eso está bien, pero yo creo que todavía hay recorrido para dar muchos contenidos en ese formato, ¿no? Al final, bueno, los medios convencionales están cambiando y yo creo que vamos a ir ahí, ¿no? Cada vez a la gente le gusta más elegir su propia programación, ¿no? Y quizá el tema televisión, radio, se está yendo hacia estos formatos, ¿no? Y está muy bien. Bueno, lo cierto es que hay streamers que son titulados, que se dedican a jugar, sobre todo, con todo el mundo, ¿no? Y algunos comentan más, otros se olvidan de comentar y se ponen ahí a pillón a jugar. Otros, por ejemplo, como es mi caso, nos dedicamos más a enseñar, ¿no? Porque yo no me dedico a jugar específicamente, sino a enseñar todo lo que puedo de ajedrez, ¿no? Al final, de lo que se trata es de entretener, ¿no? Es un canal de entretenimiento y cada uno hace lo que puede y la gente se conecta y si se entretiene, da igual lo que hagas, ¿no? Aquí la pregunta sería si tú crees que todo este fenómeno de streaming que ha venido, sobre todo por la lamentable pandemia que hemos sufrido, este tema del entrenamiento a través del streaming, ¿realmente lo puede disfrutar la gente que está fuera del ajedrez? ¿O solamente es un entretenimiento para un nicho en concreto, que es los propios jugadores de ajedrez, ¿no? Yo creo que no. Además, yo creo que no, ¿eh? Que es mucho más generalista de lo que muchas veces los que estamos metidos en el mundo del ajedrez nos pensamos. Hay muchísima gente que en su momento jugaba con su abuelo, que le tiene mucho cariño al juego, que lo que sí que se trata de dar unos contenidos adecuados para, quizá, para esas personas, ¿no? Muchos más contenidos que no sea, obviamente, jugar o hacer torneos o tal, ¿no? ¿Qué cosas darías tú? ¿Qué cosas aportarías tú para que se conociera más el ajedrez? ¿Para hacer cosas así originales? Pues, bueno, pues todo el tema de formación se puede trasladar a la parte de streaming, hacer clases, entender la historia del ajedrez, muchas veces tal, pero más como enfocado más hacia el ajedrez educativo, que todavía, yo creo, no lo acabo de ver en la parte de streaming, ¿no? Que más que al ajedrez competitivo, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo ve muchos vídeos de YouTube, ve muchos programas formativos, pero la complicación está, sobre todo para la gente que está empezando, en unir y crear un plan de formación, ¿no? Entonces, ahí, en la parte de los streamings, yo creo que se puede, es un formato que nos puede encajar para eso, ¿no? Porque, además, estás transmitiendo en directo, ¿no? Y, bueno, es como una clase, al final, ¿no? La gente te puede hacer preguntas, puedes interaccionar con ellos, yo creo que es muy interesante. Toda la parte de ajedrez educativo y de historia del ajedrez, que la historia del ajedrez no se está tocando demasiado, y nos enseña, yo creo, nos enseña bastante hacia dónde estamos hoy, ¿no? Mi opinión, ya te digo, yo tampoco he visto, igual hay algún streamer que sí que toca esos temas, ¿eh? Bueno, yo los toco, yo los toco. Yo toco el ajedrez y todo eso. Pero, bueno, que está muy bien, estoy totalmente de acuerdo porque yo es lo que hago, ¿no? Al fin y al cabo, en Dama Roja es lo que hacemos, ¿no? Todas las enámanas aprendemos una cosa nueva, una apertura, un mediojuego, una maniobra, luego machacamos, entrenamos, hacemos ejercicios, revisamos partidas de suscriptores, hacemos ese tipo de cosas a las que te refieres. Y, bueno, hace algo más de tiempo, cada semana hablábamos de un gran maestro en concreto, de un grande, y explicábamos dónde nació, visitábamos la ciudad, veíamos por qué era famoso, alguna partida suya, su inmortal, hasta, bueno, si recorríamos incluso lo que había sucedido con él y con su campeonato del mundo, en fin. Que sí, es que es esa... Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, precisamente por eso Dama Roja se dedica a estas cosas. Yo te quería preguntar también, que claro, hay cosas malas también, ¿no? Porque en el mundo online, pues el problema es que hay cosas que ponen palos a las ruedas, como por ejemplo el tema de las trampas, ¿no? Y la verdad es que es un poco complicadete, porque dicen que el tema de las trampas, de usar módulo, de los programas estos sofisticados, que ahora ya se pueden incluso conectar directamente con la plataforma en concreto y te iluminan la casilla con la que tienes que jugar, que es una pasada, es hasta chulo, ¿no? Verlo, lo que pasa es que no deja de ser una trampa muy gorda. Pues dicen que se puede encargar el ajedrez online, porque es muy difícil de detectar y demás, ¿no? ¿Tú crees que corre peligro el ajedrez online de que se lo carguen los tramposos? Yo creo que no, ¿eh? O sea, ni el ajedrez online ni el ajedrez presencial corre peligro, porque al final lleva demasiados años entre nosotros, ¿no? Lo tenemos en el ADN, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, el tema de las trampas, bueno, sí que es verdad que habrá gente que haga trampas, pero al final se las hace al mismo, al final todos sabemos que en el ajedrez al final estás compitiendo contigo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerte trampas? Si no, además no hay un elo oficial, bueno, no tal. Sí que es verdad que casi todo el mundo hoy en online juega unos ritmos muy cortos, ¿no? De hecho, yo tengo alumnos que me han sugerido, oye, pero es que quiero jugar partidas lentas y tal. Y claro, al final tú puedes jugar con alguien que conoces, pero hacer trampas, ¿qué sentido tiene? Es que yo no le veo ninguna ventaja, porque al final de lo que se trata es de ir mejorando tú y de tus habilidades y de que el ajedrez te haga despejo. Entonces, hacer trampas por hacer trampas pierde la gracia. Esto es como cuando te dan las soluciones, te ponen unos ejercicios y te dan las soluciones. Pues, ¿para qué las vas a mirar, no? Al final todos acaban mirándolas, ¿no? Pero cuando no les sale a la primera. Pero no mejoras. Entonces, al final una de las cosas buenas que tiene la gente es la continua mejora. Entonces, el ganar por ganar, yo sé que todos tenemos mucho ego, pero bueno, pasará, seguirá pasando y seguramente ha pasado, pero no tiene... Bueno, yo no le veo mucho mucho el sentido. Pero el poder, el poder jugar en todo el mundo con cualquier persona a través de la red y en cualquier momento, es que eso yo creo que hoy en día no tiene precio. Yo esto cuando volví, os hablo del año quizá, no sé, 2015, 2014, no sé, que me ha pegado 20, 25 años fuera. Yo cuando llegué, porque yo no lo conocía y vi esto y vi los módulos y vi las innovaciones que tenemos hoy en día. Es que no me lo podía creer. Esto de decir que quizá nos hemos olvidado, ¿eh? No hace tanto tiempo de esto, ¿eh? Hace seis o siete años seguramente. O sea, el saber qué va a jugar tu rival para poder prepararte contra él, esto no hace mucho tiempo que lo tenemos. Entonces, todas estas cosas seguro que suman en positivo. Que luego hay alguno que hace trampas porque, bueno, es así. Bueno, tampoco se hace al mismo en realidad. Y ahora te voy a hacer una pregunta difícil que se la hago a todo el mundo y, bueno, pues te toca también la pregunta difícil, ¿no? La pregunta comprometida. Y es muy sencilla porque me gusta siempre preguntarlo, ¿no? Dicen que el ajedrez, pues no, es unisex, ¿no? Tanto lo puede jugar el hombre como la mujer. Y que no tendría por qué, pues además en tiempos de feminismo subido en el que tiene que haber igualdad para todo. ¿Tú crees entonces, bueno, que siga habiendo campeonatos solo para mujeres y dejarlas a ellas solamente un campeonato con sus títulos, con sus reglas y tal? Y después, además, que las propias mujeres también puedan jugar el campeonato, pues, con hombres. Es decir, ¿todavía eso es bueno o tal vez tendríamos que eliminarlos, los campeonatos exclusivos para mujeres? Es la pregunta del millón, ¿eh? Todo el mundo se la está haciendo. Yo personalmente creo firmemente que la mujer puede ser igual o mejor que el hombre. Es un tema simplemente de número. Es decir, hay muchos más hombres jugando que mujeres. Se inician al ajedrez. Yo te puedo decir que en mi escuela pues yo tengo niñas, pero a lo mejor es un 30%, un 20% seguramente. Hay muy poco porcentaje de niñas versus niños. Entonces, al final, además, no sé muy bien en la razón que cuando llegan a los 14 años, los niños continúan y las niñas muchas lo dejan. Hay estudios y todo el mundo lo sabe. Pero al final yo creo que no le hacemos un flaco favor con el tema incluso de los títulos femeninos y cosas así. Yo abogaría por campeonatos únicos. Por campeonatos únicos donde ellas pueden luchar de tú a tú con cualquiera. Quizá no hoy, ¿no? Porque ya te digo, el tema porcentual lo llevan mejor los hombres porque hay muchos más. Pero ir tendiendo hacia eso. Y si eso se va trabajando y tal. Si el padre que tiene una hija ve que es importante que estudia ajedrez lo mismo que el hijo y no me apunta al niño ajedrez y a la niña valer, pues poco a poco iremos consiguiendo... ganaremos el 50% de la población. Y eso es algo que se está perdiendo el mundo del ajedrez. Y seguramente hay una parte de cultura nuestra, ¿no? que poco a poco debemos ir rompiendo. Pero yo creo la igualdad. Y aparte, claro, estamos hablando ahora del ajedrez competitivo. A mí me parece el ajedrez competitivo está muy bien, pero para mí no es la parte más importante del ajedrez. Entonces, da igual el sexo, la religión, la edad... Siempre el ajedrez te está aportando habilidades y cosas muy buenas. Entonces, hay mucha parte de la población que se lo está perdiendo. Y eso es un problema que tenemos como, yo creo, como sociedad. Independientemente de si el campeón del mundo es hombre o es mujer o tal. Yo, pero bueno, me enrolla demasiado. Pero ya no ha tenido la respuesta es no, no. Yo creo que tendría que competir de igual a igual. Porque lo pueden hacer igual o mejor que cualquier... Bueno, vamos ahora a una sección de preguntas bleach. Preguntas cuya respuesta requiere directamente una palabra o dos y ya está. O sea, que vamos directos. Aquí es... Respuestas muy concisas. Primera pregunta. ¿El ajedrez para ti es un juego o un deporte? El ajedrez... Había oído una frase muy buena por ahí. Ah, bueno, no me puedo enrollar, ¿no? En la respuesta. Que decían que era un deporte presencial y era un videojuego en online. Creo que no sé si lo dijo el niño Antón o alguno de estos. Y me parece muy gracioso. Pero el ajedrez es un deporte. Vale. Y si no existiera el ajedrez, ¿cuál sería tu hobby? No lo sé. Quizá... Quizá el shogi no, el ajedrez japonés. No se gustaría algo así. Me imagino, ¿eh? No lo sé. Dime la mejor edad para empezar a jugar al ajedrez. A los 4, 3, ya se están haciendo cosas de preajedrez con 3 años. Cuanto antes mejor. Vale. ¿Competición online o competición presencial? Presencial. Yo, yo, mía, presencial. Online también está bien, ¿eh? Cada uno tiene su hobby. ¿Has tenido el ofide? Sí. Vale. ¿Y cuál ha sido tu máximo el ofide que has tenido podido llegar a tener? No lo sé. No lo sé. 1,8 o una cosa así. La verdad es que es un 1800 o algo así. No lo sé. La verdad es que tampoco me miro mucho el número, ¿eh? No es muy importante para mí. ¿Y él en una plataforma? ¿Juegas en plataformas de ajedrez? Sí, sí. No juego tampoco demasiado y además juego viendo la tele y tal. También, ¿no? 1,9 o algo así habré llegado alguna vez. Vale. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana a jugar al ajedrez? A jugar muy poco. Muy poco menos de lo que quisiera. Igual te juego un torneo de una hora o... Ahora mismo muy poco. De hecho, me tendría que... A prepararme clases más. Pero a jugar... Estoy jugando muy poco. Ahora mismo, ¿eh? En orden de preferencia, ordename estas categorías. Bullet, Blitz, semirápidas, lentas. En orden de preferencia. Órdénalas. No, no puedo. Porque a mí Blitz me gusta y lentas también. Semirápidas no me acaban de... Porque no cojo bien el ritmo. Pero me gustan las dos. Cada cosa a su... ¿Y Bullet? No puedo elegir. Esto es padre o la madre. Bueno. ¿O Blitz o lentas? Vale. ¿Apertura preferida con blancas? Depende de lo que me juegues. Italiana, seguramente. Vale. ¿Y con negras? También de... Siciliana, quizá. ¿Cuál es tu jugador preferido de ajedrez del siglo XIX, XX y XXI? Seguramente el definidor Murphy, ¿no? 20... Yo creo que hay que homenajear a Steinitz, que es el primero. Y todo lo demás vino después de él. Pero bueno, casi todos son buenos. Y 21... Yo te diría... Te tendría que decir Carlsen, ¿no? Pero seguramente te diría Alfa Cero. Alfa Cero. Bueno. Ese es el que va a pegar fuerte. Claro. Próximos años. Vale. ¿Qué encuentras más peligroso para ti? ¿Los alfiles o los caballos? Para mí. Sí, sí. Para ti, claro. No. Esto es para ti, personalmente. No puedo decir, depende de la posición, ¿no? No. A ti, tú, claro. Es que todo depende de la posición, ¿no? Claro, me tengo que mojar. No, no. Es que el problema es que los alfiles son llaves inglesas y los caballos son destornilladores. Entonces, cada cosa vale para lo que vale. Vale. Entonces, alfiles o caballos, ¿qué me queda? A mí me gustan mucho los caballos. Bueno. Vale. Perfecto. ¿Y cuál es tu ajedrecista femenina favorita? Bueno, tendría que decir la que más alto ha llegado, ¿no? Que es la Polgar, ¿no? La Polgar, ¿no? Vale. Y por último, si pudieras jugar con blancas para el resto de tu vida solo una apertura, ¿abrirías con E4 o con D4? E4, por supuesto. E4, por supuesto. Bueno, pues hasta aquí la entrevista express, porque nos estamos... He aprobado, ¿no? ¿Se te ha ido el tiempo rápido o te ha parecido pesado? No, no, no. Yo me quedaría un ratito más. Sí, bueno, pues es que estamos ahí ahora justos de tiempo. Yo si hay alguna pregunta por el chat, si queréis, la traspaso, pero nos quedan dos minutos. O sea que tenemos poca cosa. No sé si quieres añadir algo más o simplemente te preguntaría si tienes algún proyecto futuro en mente para Peón Negro. Uy, tengo muchos. 30 segundos. 30 segundos. En 20 segundos no te los puedo contar. Hay muchas cosas que van a salir, ¿eh? Tengo muchos talleres, muchas cosas que salen en enero y tal, pero bueno, en la web cualquiera lo puede ver. Bueno, hombre, pues nada, hasta aquí la entrevista, Sergio. Ha sido todo un placer. Y nada, ya sabéis que una cosa importante y es que Peón Negro, a nivel de material, nos hace un 10% de descuento a todos. Tenéis ahí debajo el cupón Damarroja150. Si vais a la web y os interesa cualquier cosa, tenéis un 10% adicional en todas las compras que hagamos en Peón Negro. Y seguro que si os estáis interesados en clases o lo que sea, hablad directamente con Sergio, decidle que vais de parte de Damarroja y seguro que os tratará de forma especial. Así que, pues bueno, aprovechadlo. Sergio, por mi parte nada más. Muchas gracias a los chicos del canal y, bueno, me venís bastante por ahí. Y a ver si puedo jugar algún torneito de los que... Te saluda Alex, que hizo contigo el curso de técnico en ajedrez. Un Alex. Hombre, Alex. Infanteño se llama aquí, de nombre de guerra. Ah, muy bien. Sí, pues eso. Que te saluda, que fuisteis compañeros. Sí, sí, sí. Muy buena persona. Un saludo, Alex. Pues nada más, Sergio. Encantado. Y chicos, ya sabéis, peonnegroajedrez.com, como lo tenéis en pantalla, cualquier cosa, Damarroja para el descuento. Y si no, le escribís directamente a Sergio. Decís que vais de parte nuestra y seguro que os tratará súper bien. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que vaya bien. Chao, chao. Saludos.